entonces vamos a comenzar con eso vamos a comenzar con el primer el primer caso el primer escenario en donde alguien es graduado tiene permiso de trabajo no sabe inglés y vamos a hablar sobre los dos casos quiere trabajar en su carrera estudiar en ecuador o quiere seguir estudiando para para aquí en eeuu cuéntanos cuál es la solución en estos casos particulares pero que sin más a ver vamos a empezar con el tema de está graduado que está graduado y para graduarse en el país no necesito el permiso de trabajo no necesito el inglés ya tiene su título y llegó acá a los eeuu o tal vez inclusive síguenos en ecuador y quiere homologar su título entonces qué vamos a hacer con esto que ya tenemos que está homologado yo voy a una universidad ya donde tengo un programa de maestría a la cual yo voy a aplicar nosotros sugerimos aplicar de tres a cinco universidades recordemos que pueden ellos tienen la capacidad de admitirnos o de negarnos dependiendo nuestro perfil vamos a preparar un resumen vamos a preparar un ensayo del porqué yo quiero estudiar esa maestría en esa universidad y vamos a prepararnos también con el idioma inglés un requisito aquí para las maestrías en las universidades norteamericanas es tener la suficiencia del idioma inglés el TOEFL y en otras universidades son un poquito más flexibles también nos aceptan el duolingo entonces son dos certificaciones de inglés las cuales las podemos tener sea TOEFL o duolingo y ellas discriminarán dirán yo quiero que tengas el TOEFL de 85 de 90 de 95 de 100 cada universidad es autónoma y puede poner sus requisitos de acuerdo a lo que ellos decidan eso si yo quiero estudiar ahora si yo quiero trabajar yo ya no quiero estudiar la maestría yo quiero trabajar dependiendo mi carrera y dependiendo en el estado en el cual estoy yo sea nueva york o sea nueva jersey verifico qué tipo de licencias necesito para yo poder ejercer por ejemplo y voy a poner aquí ejemplos cosmetología es una carrera que es regulada entonces aparte de mi homologación tendré que ir al board de cosmetología así se llama aquí el board es como el colegio en el ecuador el colegio de cosmetólogos del colegio de abogados del colegio de odontólogos aquí se llaman boards entonces voy al board del estado en el cual quiero ejercer llevo mi documentación aplico y doy una prueba me van a tomar una prueba de conocimientos cosmetología la hay en español entonces necesité el inglés para sacar mi licencia no lo necesité y estoy en el primer caso no tengo título tengo permiso de trabajo necesito no tengo inglés pero puede sacar mi licencia ahora yo soy profesor ok hago mi homologación de profesor y voy acá al board de educación y voy a veo llevo mi documentación me registro aplico y doy el examen y este examen también ya está disponible en español y entonces me dará mi licencia para yo poder ser profesor del board y ventajosamente en el área triestatal hay un déficit de profesores bilingües entonces no me están pidiendo como requisito principal saber el inglés sino más bien tener otra lengua y esta lengua la que está muy aclamada acá en el área triestatal estatales del español por la cantidad de migrantes y niños migrantes que no entienden el idioma inglés y necesitan recibir educación entonces necesité el inglés no lo necesité ojo no estoy diciendo con esto que el inglés no sea importante por favor si venimos a los estados unidos yo estoy de las primeras que les invito a participar en los programas de inglés que están disponibles en el área tanto gratuitos como pagados porque hay un millón de recursos para poder participar en el idioma quiero rescatar algo y ponerle tal vez pedirte un poco de más información porque me parece muy interesante el hecho de que estás hablando de maestros profesores en esto es en todas las en todas las de escuelas de escuelas de escuelas de escuelas de colegios o solo para un sector de la educación aquí no para escuelas y colegios recordemos que el board tiene la la el manejo tanto desde parvulario hasta high school ok entonces aquí hay una lo que escuché y quiero creo que quiero 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 poner quiero poner le énfasis a esto porque es acabo de escuchar que hay un déficit de profesores bilingües desde jardín en mi tiempo se decía así en la parvularia hasta el colegio no es cierto así entonces si es que tienes en el caso que estábamos hablando si si te graduaste como profesor tienes el permiso de trabajo porque viniste por familiar porque te casaste etcétera y no sabes inglés puedes en teoría obviamente hay que prepararse y para eso están ustedes pero puedes en teoría ser profesor o profesora desde el jardín hasta hasta el colegio o sea quiero que me confirmes de eso porque es algo tan interesante sí sí marce de hecho tenemos nosotros varios de nuestros clientes digamos o de esta manera personas que han pasado por nuestras manos que están ya elaborando actualmente en el board y me da un orgullo decir que llegaron a sí mismo pensaban que no podían hacer nada y me encontraron en una charla que yo estaba dando y se me acercaron y pude darles la información y trajeron los títulos y trajeron todo lo que les solicité y ahora me llaman y con una gran alegría que hasta la piel se me pone chinita todavía a decirme gracias de ti ya ingresé tal fecha al board este año ya están trabajando y perdóname que no te he podido llamar antes pero porque estaba muy ocupada ya en los trámites o porque ya estábamos trabajando y espérate que también te va a llamar mi mamá agradecer y me da risa porque sí realmente me llaman la mamá también que está en Ecuador agradecer pero me llena tanto el corazón de poder haber llegado a ese punto y obviamente yo sé que de ahí van a llegar mucho más lejos porque una vez enrolado pues es más sencillo seguir tú sabes escalando en este caso y quiero volver a esa pregunta porque he escuchado nuevamente aquí en Nueva York que aparte necesitan tener una licencia de profesoras a eso te refieres tú que ya con cuando son profesoras allá esa licencia también es como transferible o algo así o como para tú ser profesora ya tienes que estudiar el tema de pedagogía verdad o profesor de educación inicial de educación de lo que sea necesitas un título para allá entonces con ese título llegamos y homologamos y vamos al board a registrarnos y a dar la prueba para que te den esa licencia más entonces en el board es donde te dan la licencia después de evaluar tu preparación y tu conocimiento y te dan la licencia y con esa licencia pues ya avanzan las escuelas tienes que dar dar la el examen igual y me decías que ese examen es en español así es está en inglés y en español o sea sólo quiero que me asegures porque no creo que escucho bien está en español vienen desde ecuador con sus propios títulos y pueden dar el examen y pueden estar listos para trabajar en el board de educación así es muy importante interesante que que sepan eso ya y estamos hablando de una sola carrera entonces el resto son parecidos el proceso es parecido yo tengo mi título allá hago mi papeles luego doy el examen para en el colegio de profesores abogados de los profesionales y eso hace en algunas áreas hay en inglés y en español y en otras sólo sólo en inglés